El IBEX 35 termina la sesión con una caída superior al 1%, con lo que cae por debajo del nivel de los 9.700 puntos en una sesión marcada por las pérdidas en toda Europa. Los grandes valores y la banca han lastrado al selectivo este jueves. ArcelorMittal cierra como el peor valor de la sesión al dejarse un 3%, aunque BBVA ha sido el valor más bajista durante gran parte del día. Finalmente ha cerrado con una caída del 2,8% tras un nuevo desplome de la lira turca, que ha marcado nuevos mínimos frente al euro después de las sanciones anunciadas por parte de Estados Unidos a varios ministros turcos. También caídas superiores al 2% para Bankia y de más de un 1,5% para Banco Santander. En verde apenas un puñado de valores, de entre los que el más alcista ha sido colonial, con una subida del 1,3%. Como decíamos, jornada de caídas. En Europa el peor índice bursátil de entre los grandes europeos ha sido el DAX 30 alemán, que se ha dejado un 1,5%. El mercado reacciona a la baja ante la nueva escalada de tensión entre Estados Unidos y China después de que el presidente estadounidense anunciase que propondrá aumentar los aranceles a las importaciones chinas hasta el 25%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com